Yo creo que es importante sumar este primer partido y ojalá sea de tres porque después nos va a ayudar mucho en confianza para el partido contra Estados Unidos en casa, que es importante ese partido no dejar puntos en casa, entonces vamos a intentar hacer un gran partido, manejar los tiempos del juego y poder sacar un buen resultado que para mí un punto o tres que es lo que queremos va a ser fundamental. Sí, con la misma ilusión que viví mi primera hexagonal con la tricolor, yo creo que nosotros los jugadores siempre nos motivamos a dar más, a tener más, ya jugué un mundial y quiero jugar otro mundial e intentar superar lo que se hizo el mundial anterior, entonces yo creo que aquí comienza una ilusión más, una meta más que es estar en Rusia 2018 y bueno, con toda la ilusión de un joven que estaría debutando en la selección también. Creo que la presión en la selección siempre está y principalmente en el inicio de un hexagonal, fuera de visita o fuera en casa, si uno jugara en casa pues tendría la presión de no dejar puntos en casa, pero bueno, empezamos de visita, tenemos la ventaja de que el otro rival va a estar más presionado porque no puede dejar puntos en casa, entonces jugar con esa presión de ellos, hacer un partido inteligente y bueno, ojalá poder sumar de tres puntos que nos ha costado en los inicios de la hexagonal, principalmente de visita. Yo creo que siempre las selecciones que hacen bien las cosas en el área tienen esa responsabilidad extra, así que nosotros tomamos esa responsabilidad, esa presión que se nos puede poner, somos jugadores maduros que ya la mayoría venimos del hexagonal anterior y hicimos bien las cosas, así que yo creo que manejar eso de la mejor manera, es importante para nosotros también sumar este partido contra el Trinidad, recordando que en la hexagonal pasada contra Panamá sumamos un punto y eso nos ayudó al final para lograr una clasificación, entonces vamos a intentar hacer lo mejor para sumar uno o tres puntos.